¿Te encantaría conocer gente nueva, pero no tienes tiempo? ¿Estás cansado de usar las mismas aplicaciones, pero nunca encontrar a nadie? ¿No te sientes recompensado al usar este tipo de páginas? No te preocupes más, Today soluciona tus problemas. En Today buscamos personas con tus mismos gustos y garantizamos dos nuevos encuentros por día. No lo pienses más. Únete a Today y descubre tu media naranja. Today, conocemos a tu media naranja. ¿Y tú? Hola, somos los creadores de Today, una página de cifras automática. ¿Y eso cómo funciona? Buena pregunta. Al principio te creas un perfil como todas las páginas y pones tus preferencias. Por ejemplo, te gustan las chicas, rubias, bajitas, con el pelo rizado, que juegan a videojuegos, etc. También pones cómo eres tú físicamente, tus aficiones, tus fetiches, todo lo que quieras. Por ejemplo, soy un hombre rubio, metro 90, ojos azules y una foto que lo corrobore. No puedes poner la foto de tu tío calvo porque no cuela y te debe involucrar. En cualquier caso, he dicho que es automático. Pues cada 12 horas se te muestra una persona que esté dentro de tu rango de búsqueda. Es decir, que cumpla alguna de tus requerimientos. ¿Qué pasa? Cada 12 horas una persona, son muchas personas. Son dos por día, cada dos por semana. Yo no sería capaz de hablar con tanta gente en profundidad durante la semana. Así que apliquemos un pequeño filtro. Tienes que hablar con una persona, 200 mensajes, en tres días, como mínimo. Si el chat está activo, obviamente no lo borraremos. Pero es una medida que tenemos para que no se acumule mucha gente y termines con 60 personas en tu chat. Si hago los 200 mensajes con una persona, se te da la opción de valorarla. Tanto positiva, neutral o negativamente. Si valoras positivamente y la otra persona también te valora igual, se te da la opción de desactivar las citas. Bueno, si los dos decís que sí, quiero desactivar las citas, en una hora hazle nada. Si solo una de las dos partes decide no desactivar las citas, a la otra persona que ha dicho que sí, se le dará un token de amistad. El que es un token, es una moneda virtual que te permitirá mejorar tu cuenta durante unos días o mejorar tu servicio. Por ejemplo, en lugar de dos citas por día, tres citas por día. En lugar de tener una búsqueda que cumpla cinco de tus requisitos, una que cumpla nueve, una que cumpla once. Y así hacia adelante. Si valoras neutralmente, consideraremos que quieres hablar más con esa persona, que aún no la conoces como para decir si sí o si no. Y en el caso de valorar negativamente, pues igual que positivamente, recibirás un token de negatividad. Si acumulas muchos de estos, se meterá una sanción a tu cuenta y serás marcado como un usuario un poco toxic.